Lolo 3 Acción Lolo quiso hacer un recolo Pero sus pais pasaron de todo Lolo quiso hacer la comida Pero sus pais no querían Lolo quiso salvar con la bicicleta Pero otro empezó con la maleta Lolo quiso hacer un recolo Pero sus pais pasaron de todo Sus pais tiraron en un muro E castigaron y es muy, muy duro Mentre Lolo seguía practicando Besando como no rapeando Lolo quiso hacer un recolo Pero sus pais pasaron de todo Lolo, mañade, saneiro Piso y almorzo entero E los reimagos muy contentos Laron yo seo deseso Lolo quiso hacer un recolo Pero sus pais pasaron de todo Vale Una más, no un cortes Matrix, vale Un, dos, tres Un, dos, tres Me puedes pescar un recolo ¡Suscríbete al canal!